qué trabajador chile y no me refería a este chile me refiero que está bien trabajador pero sí también cierto el vestido amarillo y negro pero se ponen los cojines que están de flores amarillas el vestido aburrido pero por lo menos me la gran destino cuando estaba llevando quiero felicitar a chile porque ahora se ha dado trabajador pero quien me ha sorprendido pero quien me ha sorprendido más es Coco imagínate que Coco ha salido desde la mañana no puedo decir que andaba ah vaya nosotros estuvimos sí o sea no es que andaba de choto o sea sí porque sí pero no porque andaba haciendo un paro a un favor pero mientras nosotros mientras nosotros bueno que ajá pero mientras nosotros allá estuvimos trabajando y todo la mañana después vamos a hacer la carrera cambiarnos para venirnos a hacer lo que tenemos que hacer vaya y él viene llegó con la lejana llegó con la chiclín y tenemos como dos horas más o menos de andar en la tienda comprando y ahí los bichos hasta el gordomelo que el gordomelo ahí ayudando alando las carretillas alando el montón de cosas mire 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 el montón de cosas el gordomelo que es el gordomelo que solo llega a comer a la sede el gordomelo yo entiendo perfectamente los arcasmos con lo que le dice su cizaña y todo mire gordos allá huevando mire mire saca el iphone 13 así quien quiere este dijo mire el iphone 13 solo para pantalla yo pensé que lo sacó el puja le cayó el pan tóme bromelo véalo mire ahí va otra vez mire gordo ven que yo fui la muñeca emocionada mire y ya vete solo la pantalla señala entusiasm mi 14 también entonces imagínense que todo allá verdad hasta el gordomelo voy a especificar porque no está dicho solo de contra mía el gordomelo que ni siquiera es parte de la plaga viene ayudándonos a nosotros como suscriptor ayer cuando andamos comprando ajá se llevó toda la bolsa para que no estuvieramos nosotros ahí correcto correcto siempre vaya entonces imagínense el gordomelo ayudándonos va y es que esto que es su día libre va gordomelo y es de ese día libre y como dijo el corte oye lo que dijo el gordomelo él se gana la comida cuando llega a comer a la sede es porque ya ganó la comida yo también me la ganó porque yo yo me trajo yo yo trabajo también oiga la jenny pues jajaja dice el gordo que ni un niño lo manda a él y chugar lo llega a mandar a la sede jaja jajaja te va a caer papá vas a loco no, 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 no y otro el grado me ha olvidado de bartolomelo pues si entonces lo que le quería decir verdad que todos vamos a anda miren a mí me deben las patas a más con estos zapatos que ando mire y entonces entonces verdad allá allá andábamos todas las tiendas dos horas compras hasta la jocelyn hasta la jocelyn andaba ayudando imagínense hasta la jocelyn comprando la gladi que ya no aguanta las patas de la estela la estela anduvo ayudando también no tenemos que todavía y no pero estamos diciendo entonces nosotros cansados dolor de pie todo el día trabajando y comprando y entonces preguntaba yo allá abajo y coco y coco ahí andaba me dijeron y coco y coco porque no viene a ayudar digo yo y me dijeron no sé qué se hizo y entonces venimos para estaban aquí los hombres cargando todas las cosas y vuelvo a preguntar también la mujer y vuelvo a preguntar y coco que se ha hecho ahí está me dijo la vez y aplastado en ese carro que está ahí medio y me voy a ver por la ventana cama con el asiento reclinado y en el teléfono como quien dice que trabaja en estos nacos yo aquí estoy cómodo y entonces digo yo y entonces digo yo que creo que de vacaciones andas aquí es cierto es cierto que el chofer de la bicha pero tampoco es para que éste es tan cómodo este diablo y trajo la canasta que prometió y responsable yo le dije yo le dije hola me dijo hola como está aquí soy el diablo de aquí de la niña ah sí hombre me dijo perdoname diosita lo estaba bien escuchando este porque no nos apuramos y aquí sabemos unos cuantos que viene el diablo me dijo sí hombre me dijo esperando esta llamada estaba me dijo soy el diablo haja jajaja va a que ella cristiano el señor te reprenda galería dios me guarde particularly ah 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 y la hija del diablo ajá en el sentido de no ah 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 y no 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 entre más se va acercando la fecha porque está bien porque 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 tenemos que la oportunidad por cierto bien de que hoy está hablando con el marrano estaba yo bañando y me estaba bañando y me cae una llamada juniors y vengo yo y le contestó y me cortó de un solo y después ha cambiado le marco yo y le digo ya me cambiaron tengan miedo pues sí y entonces ya después me estaba me habló otra vez vaya después y me digo mire me dijo camarón camaroncito lindo medio yo ya le propuse a nano un trato me dijo yo lo voy a invitar una semana más a plan con gas con gastos pagados medio pero si conquista la nayeli me dijo y entonces que cree que me dijo yo estoy hablando con ese re marica me dijo y me dijo de que sigue a un enamorado de la nayeli y esto es que le dije yo le dije yo es que tal vez no nos sigue enamorado la nadie le dio porque se le nota el problema que estos dos se han perdido mucho el respeto y no creo que pueden llegar a ser novio le dije porque se ven más como hermanas que como otra cosa y entonces medio me dijo juniors cree que camarón me dice a la nayeli se le nota que todavía que era nano medio y mientras y mientras esté nano ahí la nayeli no va a poder tener una relación formal con nadie en ellos y no no tampoco va a tener una relación formal por lo tanto me dijo yo los quiero ver a ellos dos juntos o sea que o sea que no 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 estaba y así me estaba haciendo caso y ahora que venimos que no la volviste a quitar nunca he sido propiedad de nadie ni lo seré no creo que no es propiedad de nadie dijo le hiciste me hiciste caso y él me da a que no dijo fue mía pues sí en lo que yo andaba de vacaciones si las estaba haciendo casi porque siempre se le miraba el brillo a los ojos o sea que vosotros como dijo la chiclín con un objeto nada más para acabar a coco no tanto pero ya no no dio tiempo después después seguimos hablando del viaje para matutlandia ajá